Hola amores, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Se acercan fechas navideñas y muchos de vosotros me habéis pedido que haga algo relacionado con ellas. Así que hoy os traigo estos preciosos pendientes de macramé en forma de árbol. Son muy muy fáciles de hacer y se pueden personalizar a vuestro gusto. Así que si quieres aprender a hacerlos, quédate hasta el final. Y si te gustan las manualidades o quieres aprender macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Música Utilizaremos hilo poliéster encerado de un milímetro de grosor marca Linasita. Este color es uno de mis preferidos, su código es el 386. Recordad que en mi página web tengo disponible a la venta hilo encerado por metros. Hago envíos a todo el mundo, así que si necesitáis pasaros por allí. Para cada pendiente voy a utilizar avalorios de acero inoxidable. Empezaremos con una argolla de 5 o 6 milímetros, más o menos. Dos cuentas también de 4 milímetros con el orificio a poder ser grande, que quepan dos hilos. Estas en particular las tenéis disponibles a la venta en mi tienda. También utilizaremos cuentas de 2 milímetros o en las más pequeñitas que tengáis. Incluso rocalla también iría bien. Y por último necesitaríamos un ganchito de pendiente. Todos estos detalles os los dejaré en la descripción. Comenzamos cortando dos hilos de 45 centímetros cada uno. Con el primero juntaremos sus puntas. Marcamos la mitad. Y con él realizaremos un nudo alondra sobre nuestra argolla. Pasamos el hilo. Y ahora las puntas las vamos a pasar por el hueco que se forma. De esta manera. Tiramos de ellas. Y ajustamos bien arriba con cuidado de que el nudo no se salga. Ajustamos bien. Y ahora haremos lo mismo con el segundo hilo que acabamos de cortar. Es importante que este segundo nudo alondra lo hagamos de la misma manera que hemos hecho el primero. Para que se vean iguales. Si todavía no conocéis este nudo os dejaré el vídeo de nudos básicos donde lo explico con mucho más detalle. En esta parte procuraremos colocar los dos hilos tapando la apertura de la argolla para que no se vea. El nudo alondra se verá así por un lado. Y si damos la vuelta se va a ver de esta manera. ¿Vale? Podéis utilizar cualquiera de los dos lados. Pero en este modelo vamos a utilizar la parte donde se ve el nudo. Que es esta de aquí. En estos casos al trabajar sobre argolla no será súper complicado sujetarlo en la tabla con pinza. Porque en cuanto tiremos un poco se va a salir. Y además podemos dañar el material. ¿Vale? Así que colocaremos un tercer hilo. Este hilo va a ser pequeñito de cualquier color que os haya sobrado en otros trabajos. En este caso voy a utilizar uno de 10 centímetros. Que será más que suficiente. Y con él vamos a realizar un nudo alondra sobre la argolla. Tiramos y ajustamos. De esta manera sujetaremos cualquier tipo de trabajo similar sin dañar la argolla o el aro que estemos utilizando. Una vez colocados los hilos comenzaremos con los dos del centro. Y con ellos realizaremos un nudo hacia adelante. Este nudo es el mismo nudo cordón pero visto por detrás. Así que se hace a la inversa. Para este nudo también necesitamos un hilo anudador y un hilo guía. En este caso el hilo de la izquierda anuda sobre el hilo de la derecha. Así que el hilo de la derecha queda recto y el de la izquierda pasará por encima en forma de cuatro de esta manera. Y el extremo de este mismo hilo lo pasaremos por detrás del hilo guía que está en la derecha. Y por el hueco que se forma. Ahora tiraremos hacia arriba y hacia la derecha. Igual que el nudo cordón que son dos movimientos pues este también. Volvemos a hacer la forma de cuatro con el hilo de la izquierda. Pasamos la puntita por el hueco. Tiramos. Hacia arriba y hacia la derecha. Y ajustamos bien que quede bien centrado. Estos dos hilos ahora serán hilos guías y los dos hilos de los extremos serán anudadores. Comenzamos por el lado izquierdo. Tenemos el hilo guía que es el que sale del centro. Y el hilo anudador pasará por detrás. Y realizaremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Así que pasamos por encima. Del hilo guía. Por detrás y por el hueco que se forma. Y tiramos. Manteniendo el hilo guía en diagonal. Y bien tenso. Este nudo se compone de dos movimientos. Así que repetimos lo mismo. Este nudo también lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos. Con mucho más detalle. Cuando ya lo tengamos. Haremos lo mismo. Pero en el lado derecho. Pasamos el hilo guía por encima. Y el anudador. Realiza nudo cordón diagonal. Hacia la izquierda. Una vez hecho esto. Agregaremos dos nuevos hilos. Cortamos dos hilos de 45 centímetros cada uno. Juntamos sus puntas. Marcamos la mitad. Y vamos a realizar nudo alondra doble sobre el primer hilo guía que nos encontramos. Pasamos por debajo. Y las puntas las pasamos por el hueco que se forma. Ajustamos. Esto sería un nudo alondra normal. Y para realizarlo doble. Haremos medio nudo por cada lado. Pasamos por encima. Por detrás. Por el hueco. Tiramos. Y ajustamos. Bien arriba. Y lo mismo por el otro lado. Con la siguiente hebra. Haremos medio nudo más. Pasamos por encima. Por detrás. Por el hueco. Tiramos. Y ajustamos. Ya tendríamos el primer hilo colocado. Ahora haremos lo mismo por el otro lado. En esta parte localizaremos los dos hilos centrales que son estos dos hilos de aquí. Y con ello os vamos a realizar de nuevo un nudo hacia adelante. En este caso os voy a enseñar como lo hago yo. Recordad que podéis configurar la velocidad del vídeo si lo necesitáis. Ahora los hilos con los que hemos hecho el nudo hacia adelante marcarán el centro del tejido y cada uno irá hacia un lado. Comenzaremos a trabajar por la izquierda. Ahora colocaremos el hilo guía en posición diagonal y sobre él realizaremos dos nudos cordón diagonal hacia la derecha con los dos siguientes hilos anudadores. Ahora vamos a colocar nuestra primera cuenta de dos milímetros sobre el primer hilo guía que nos encontramos. Ahora sí, este hilo se convierte en anudador y hace nudo cordón diagonal hacia la derecha sobre el siguiente hilo guía que es la segunda línea que estamos dibujando. En esta parte tener mucho cuidado de no ajustar muy fuerte este primer movimiento. Vamos a dejar que tape el hilo guía pero sin apretar demasiado. Y el segundo sí, aquí sí que ajustaremos un poquito más fuerte. Haremos lo mismo por el otro lado. Localizamos el hilo guía que sale del nudo central, colocamos en diagonal y realizaremos dos nudos cordón diagonal hacia la derecha con los dos siguientes hilos anudadores. Colocaremos la cuenta de dos milímetros en el primer hilo guía que nos encontramos. Este hilo se convierte en anudador, pasa por debajo del hilo guía y hacemos el último nudo cordón hacia la izquierda. Continuamos cortando dos hilos de 45 centímetros cada uno y estos hilos los vamos a agregar al tejido con un nudo alondra doble sobre los hilos guías de los extremos. En este tejido, siempre que pongamos una cuenta, vamos a añadir un hilo debajo. De esta manera el árbol cada vez va a ser un poquito más ancho. Esta parte va un poquito más rápida ya que vamos a agregar hilos siempre de la misma manera. Así que si necesitáis volver a verlo podéis volver atrás al inicio o también podéis configurar la velocidad del vídeo. Una vez colocados, algo así nos debería de quedar. Si os fijáis estamos repitiendo el mismo patrón, agregamos hilos, realizamos la línea debajo, colocamos cuenta. Ahora acabamos de agregar los hilos, así que el siguiente paso sería realizar una nueva línea. Para ello localizaremos los dos hilos centrales. Cuando los tengamos haremos un nudo central hacia adelante. Es el mismo nudo que hemos hecho antes. Este nudo de nuevo nos sirve para poder separar los hilos de cada lado. Ajustamos bien. En esta parte vamos a separar los hilos y apartaremos los de la parte derecha ya que de momento no los vamos a usar. Os recomiendo hacerlo para no confundirnos. Y ahora el hilo que sale del nudo que hemos hecho central va a ser hilo guía, pasará por encima de estos cuatro hilos anudadores y con ello realizaremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Aquí es muy importante seguir el orden de los hilos. Para los que todavía no me conocen pueden seguirme en Instagram, visitar mi página web, realizo pedidos personalizados, también hago sets con materiales para hacer las joyitas de mis tutoriales, hago venta de hilos y hago envíos a todo el mundo. Y si te está gustando este tutorial no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Eso me ayudaría muchísimo. Cuando ya tengamos esta línea, ahora tocaría colocar la siguiente cuenta de 2 milímetros sobre el primer hilo guía que nos encontramos. Este hilo pasa a ser anudador, pasa por debajo y realizamos el último nudo cordón diagonal hacia la derecha. Cuando terminemos, apartamos los hilos del lado izquierdo y trabajaremos con el lado derecho. Así que localizamos el hilo central que ha hecho el nudo hacia adelante, se convierte en hilo guía, pasa por encima de los cuatro siguientes y con ello realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo así nos debería de quedar. Ahora el siguiente paso sería volver a agregar hilos, en este caso vamos a agregar dos hilos de 40 centímetros. Cuando lo tengamos, ajustamos un poquito. Y damos forma al tejido, abrimos un poco de esta manera. Ahora localizaremos los dos hilos centrales como siempre, pero en este caso con la variación de que los vamos a utilizar para colocar una cuenta de 4 milímetros. Esto nos va a hacer una separación entre líneas. Localizamos los hilos. Localizamos los hilos de cada lado, apartamos los de la derecha y trabajamos con los de la izquierda. El hilo que sale de la cuenta de este lado va a hacer de hilo guía, como siempre, lo colocaremos de manera diagonal y con el resto de los hilos vamos a realizar nudo cordón diagonal hacia la derecha. Con la única variación de que vamos a dejar un pequeño espacio entre línea y línea. Las tres anteriores van juntas y esta cuarta línea vamos a dejar una pequeña separación de unos milímetros. Para conseguir este efecto es muy importante mantener nuestro hilo guía en la dirección que queramos tomar. Lo colocaremos de manera diagonal y separado de la anterior línea para que quede esta pequeña separación en medio. Cuando hayamos terminado lo que haremos es colocar una nueva cuenta de 2 milímetros sobre el primer hilo guía que nos encontramos. Esta cuenta la colocaremos tapando este hueco entre líneas y realizaremos de nuevo el último nudo cordón diagonal hacia la derecha. Cuando ya lo tengamos haremos el mismo procedimiento pero en el lado derecho. Así que apartamos los hilos de la izquierda. Os recomiendo separar los hilos de esta manera para tener muy claro cuáles son los hilos de cada lado. Y tener presente el hilo guía que va a ser el que sale de la cuenta que aún no hemos utilizado. Así que una vez lo tengamos claro y tengamos localizado el hilo guía vamos a proceder a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a mantener el hilo guía bien tenso de manera diagonal. Lo vamos a tener a una distancia de unos milímetros de la línea anterior. Y de esta manera vamos a ir dibujando esa nueva línea realizando nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Recordar que el primer movimiento del nudo cordón es el que marca la dirección del hilo guía y el segundo movimiento es el que ajusta el nudo. Ahora colocaremos una cuenta de dos milímetros, taparemos este hueco entre líneas y realizamos el último nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Una vez hecho esto vamos a ordenar los hilos. De nuevo localizamos los dos hilos centrales y con ellos vamos a realizar un nudo hacia adelante. Estos dos hilos ahora se convierten en hilos guías. Apartamos los hilos de la derecha. Voy a ayudarme con una pinza. Os recomiendo sujetarlos con una pinza para que no se mezclen. Antes de continuar cortamos dos hilos de 40 centímetros y el primero lo colocaremos sobre el primer hilo guía que nos encontramos. Yo lo estoy haciendo así para que quede anchito pero podéis agregar o no agregar tantos hilos. Podéis hacer el árbol un poquito más estrecho, poner hilos al inicio y luego no poner ninguno más y que caiga un poquito más el tejido. En fin, esto a vuestro gusto. Y ahora sí, el hilo guía va a pasar por encima del resto y vamos a realizar una línea pegada a la línea anterior realizando nudos cordón diagonal hacia la derecha con el resto de los hilos. Aquí hay que tener de verdad mucho cuidado de no equivocarnos, de no saltarnos ningún hilo, no olvidarnos ninguno y sobre todo que no se nos mezclen los hilos del lado derecho. Cuando hayamos terminado, de nuevo tocará agregar una nueva cuenta de 2 milímetros sobre el primer hilo guía. Este hilo anudará también un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Una vez terminada esta línea, haremos el mismo procedimiento en el otro lado. Recordar, antes de continuar, agregaremos el hilo de 40 centímetros. Y ahora sí, con el hilo central, hará de hilo guía, pasamos por encima y con el resto realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Gracias. 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 En esta parte vamos a realizar el acabado es decir vamos a realizar la parte inferior del árbol para ello es importante que separemos en dos grupos los hilos localizamos bien claro los que son de la parte derecha y de la parte izquierda y una vez hecho esto apartamos los de la derecha y vamos a trabajar con el lado izquierdo en esta parte parte vamos a localizar los dos hilos últimos digamos los que están más cerca del centro estos dos hilos que pertenecen al lado izquierdo también los vamos a apartar y ahora sí vamos a trabajar con el resto de hilos anudadores para ello vamos a localizar el hilo guía que sale de la última línea que hemos hecho este hilo guía va a continuar siendo guía así que vamos a dar vuelta a este hilo de esta manera y con el siguiente vamos a hacer nudo cordón hacia la izquierda de esta manera vamos a hacer una pequeña curva así este hilo guía va a ir hacia dentro del tejido así que seguimos haciendo nudos cordón hacia la izquierda con el resto de los hilos aquí nos daremos cuenta de que es bastante incómodo hacer los nudos yo os recomiendo girar la pieza vale para que sea mucho más cómodo colocamos el tejido en la tabla con pinza de manera que el hilo guía nos quede en horizontal para así poder hacer bien los nudos y vamos a continuar realizando nudos cordón hacia la izquierda en este caso a partir del tercer nudo yo voy a ir realizando los nudos dejando una pequeña separación cada vez dejando un milímetro luego dejo dos luego dejo tres más o menos voy separando esa línea de esta manera yo lo estoy haciendo así porque es este modelo es así pero podéis hacer también esta misma línea pegada a la línea anterior por ejemplo bueno podéis personalizar este tejido de mil maneras así que un beso ya a vuestro gusto cuando hayamos terminado nos daremos cuenta de que en este lado izquierdo nos quedan dos hilos por anudar que son los que hemos apartado son estos dos de aquí estos dos y los que no hemos anudado se van a juntar con los dos siguientes hilos del lado derecho es decir vamos a dejar cuatro hilos en el centro dos del lado izquierdo y dos del lado derecho estos hilos no los vamos a utilizar de momento así que vamos a proceder a hacer lo mismo en el otro lado de nuevo el hilo guía se gira porque ahora vamos a ir hacia el otro lado cruzamos y con los siguientes realizamos nudos cordón diagonal hacia la derecha los tres primeros apenas tienen separación pero a partir del tercero ya vamos dejando los milímetros para que así cuando lleguemos al centro quede igual que el otro lado algo así nos debería de quedar ahora tenemos los cuatro hilos del centro sin usar y los dos y los guías que salen de las dos últimas líneas tenemos aquí tenemos aquí el hilo guía derecho y aquí el hilo guía izquierdo lo que haremos es sujetar con medio nudo estos hilos centrales para ello el hilo guía izquierdo pasará por debajo de los hilos centrales y sobre todos ellos realizaremos medio nudo cordón horizontal hacia la derecha y este mismo hilo con el que acabamos de hacer el medio nudo lo vamos a unir junto con los cuatro hilos del centro vale de esta manera tendremos un total de cinco ahora haremos lo mismo con el hilo guía derecho pasará por debajo de los cinco hilos y sobre todos ellos realizaremos medio nudo cordón horizontal hacia la izquierda y ahora este mismo hilo que acaba de hacer el medio nudo lo vamos a unir con los cinco restantes teniendo un total de seis en el centro ajustaremos el tejido un poquito y comentaros que estos medios nudos es únicamente para juntar estos hilos en el centro porque ahora los vamos a sellar con otro hilo dorado para el acabado vamos a utilizar hilo encerado de poliéster linacita color oro voy a necesitar únicamente un hilo de unos 10-15 centímetros aproximadamente en este caso el hilo es bastante grueso así que voy a separar las hebras girándolas y separando las dos hebras que componen este hilo de un milímetro lo voy a sujetar en la tabla con pinza ayudándome de la misma pieza para que no se salga y ahora sí voy a realizar medios nudos sobre todos los hilos centrales que son seis en total recordarlo pasaremos el hilo por debajo y realizaremos en este caso empezamos por medio nudo cordón hacia la derecha tiramos cruzamos de nuevo por debajo y medio nudo cordón hacia la izquierda en este modelo realice cinco medios nudos intercalados pero podéis hacer los que queráis en esta parte vamos a empujar con ayuda de los dedos todos los últimos nudos hacia la parte de atrás del tejido para que cuando cortemos los hilos sobrantes se vean lo menos posible vamos a cortar bien cortitos los hilos y sellaremos con un poquito de calor dándole forma con los dedos con mucho cuidado de no quemar el tejido cortamos también los hilos sobrantes dorados sellamos con cuidado y en esta parte para terminar voy a cortar dejando un largo de 4 centímetros en los hilos centrales a mí me gustó mucho como queda así pero también podéis añadir más cuentas en estos hilos que quedan colgando ahora para terminar colocaremos nuestro ganchito cerraremos y este sería el resultado final son unos pendientes preciosos y perfectos para estas fiestas muy fáciles así que espero que os hayan gustado si es así dejármelo saber en comentarios darle un like al vídeo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!